Esta noticia es un aliciente, sin lugar a dudas, para esas personas que no tienen la capacidad de poder ir a corte con un abogado. Y es que en las últimas horas se ha informado que el sistema judicial norteamericano en lo referente a las cortes de inmigración va a permitir lo que se conoce de esta manera, la figura de un amigo de la corte. Según la información de Univision Noticias, los inmigrantes indocumentados, los que están ilegales, que carecen de asistencia de un abogado en sus juicios de deportación, podrán llevar un amigo al tribunal que le ayude a entender el proceso y conocer sus derechos, y también pedirle al juez un traductor en su idioma durante todo el proceso. Y esto es muy importante, sobre todo para aquellas personas que no cuentan con el dinero para un abogado, y quieren recurrir a organizaciones no gubernamentales, a organizaciones que ayudan a los inmigrantes. El programa fue anunciado la semana pasada por David Neal, director de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración, Corte de Inmigración, EOIR, por medio de un memorándum. La herramienta ayudará a los tribunales de inmigración con una gestión de casos eficaz y eficiente. Dijo el funcionario, el amigo de la corte es una herramienta valiosa que ayuda a los inmigrantes a navegar por el complejo proceso de inmigración y por lo tanto crea una mayor eficiencia y equidad al ayudar a los demandados a mejorar el funcionamiento y procedimientos judiciales. Punto número uno, usted podrá llevar a alguien que, ojo, no tiene el poder legal para poder, valga la redundancia, para asistirle legalmente, pero sí va a permitir que esta figura esté con usted, guiándole y haciéndole entender. La EOIR dice que los tribunales de inmigración ya han utilizado el modelo amigo de la corte con éxito para ayudar a expedientes relacionados con niños menores no acompañados y grupos familiares hallados en la frontera cuando llegaron en busca de asilo tras huir de sus países. ¿A quiénes benefician? Los inmigrantes indocumentados, detenidos y que se encuentran en procesos de deportación en la corte de inmigración y no tienen representación legal. Carecen de un abogado que los defienda durante el juicio. Los beneficiarios del programa podrán ser acompañados durante el juicio y las audiencias por un amigo de la corte. El memorando pide tanto a los jueces como personal del tribunal como a los fiscales que le den bienvenida a esta nueva figura. ¿Qué es un amigo de la corte? Es un individuo u organización que participe en un proceso de deportación en un tribunal de inmigración para facilitar el flujo de información en la sala. El papel de un amigo de la corte es aumentar la comprensión de los procesos por parte de los demandados PROCE, así como sus derechos y obligaciones en la mayor medida posible. El amigo de la corte, escuche bien, no es ni parte ni representante de parte en el proceso judicial. Y eso es muy importante que usted lo entienda. ¿Qué puede hacer el amigo? Bueno, puede llamar la atención sobre la ley o los hechos que pueden ser útiles para el tribunal. También se le permite proporcionar información al juez de inmigración. Sin embargo, debido a que el amigo no es un representante legal de una de las partes en el procedimiento, en este caso del ilegal, no puede hacer ninguna presentación en un caso, incluidas entre otras solicitudes, apelaciones, alegatos o mociones. Si usted quiere hacer una moción, si usted quiere hacer una apelación o la hace usted misma, o tiene que contratar a un abogado. Pero es importante porque a veces hay personas que no tienen esa capacidad y pueden tener quizás a un amigo, un conocido, una organización no gubernamental que pueda ayudarle en su proceso. El programa instruye a los jueces asistentes en jefe de inmigración y los administradores de la corte para que alienten y promuevan prácticas judiciales. Los que faciliten la asistencia de los amigos de la corte. Ejemplos para un amigo de la corte, según Univision Noticias. Bueno, proporcionar orientación en la sala del tribunal, facilitar la comunicación, aunque el juez de inmigración sigue siendo responsable de explicar los procedimientos judiciales y los derechos demandados en los procedimientos de inmigración, amigo de la corte puede reforzar esta información buscando aclaración del juez de inmigración a petición del demandado o alertar al juez de inmigración si el amigo se entera o cree que el demandado no entiende. Y esto es bueno, y esto es bueno porque muchos van sin entender el inglés, aunque en esta nueva forma es vital que usted sepa que usted puede pedir y tiene el derecho a un traductor. El amigo de la corte puede además comunicarse con el tribunal sobre cualquier necesidad especial que el demandado pueda tener con respecto a las actas. Por ejemplo, el amigo puede informar a la corte, considerar otro idioma o dialecto a la interpretación para la interpretación a fin de garantizar o mejorar la comprensión por parte del demandado. El amigo de la corte también puede llamar la atención sobre cualquier problema de salud mental o alertar a la corte sobre temas particularmente delicados o discretos relacionados con ese apartado específico. Además, el amigo podría sugerir salvaguardar y u otras formas efectivas para adaptar el procedimiento. Pero recuerden, no tiene, es limitada la ayuda que pueda dar, más allá de lo que pueda ser un amigo. Siempre, siempre se recomienda llevar un abogado. El amigo de la corte no tiene autorización para aceptar o conceder servicio, admitir a alegaciones fácticas, presentar alegatos, solicitar una orden de remoción o reparación de remoción o buscar o renunciar a la apelación en nombre del demandado. Si bien el amigo de la corte tiene un papel útil que pueda desempeñar en ayudar al tribunal y mejorar la comprensión de los procedimientos por parte del demandado, el amigo de la corte no pretende ser un sustituto de un representante legal. Ok, así que quería darles eso para que ustedes tuvieran una idea de la dimensión de esta nueva figura, esta nueva figura legal que ha aparecido y que se ha utilizado en otros casos y que ahora podría ayudarle a usted en el suyo. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Vamos a leer algunos de sus comentarios. José y Nelly Sandán en Piedras Negras han devuelto 300 cubanos en los últimos tres días, según el noticiero de Univision. Me encantaría ver esa cifra. Mándame el link porque precisamente México le ha pedido al gobierno de Estados Unidos que no devuelva por esa zona de Piedras Negras. Me encantaría leerlo. Hola Daniel, si fuera tan amable pudiera aclararme, si usted sabe, entré con parol de dos meses. Me cuenta el año y un día para aplicar desde que me lo dieron a partir de las fechas de corte. No, desde que le dieron el parol, desde que usted lo tiene en la documentación. Dice aquí, un amigo entró con parol y se le vence en julio. Fue a su primera cita y le dijeron que en 30 días la llamaban y nada. ¿Qué debe hacer? Sugiero que vea a un abogado. Hola Daniel, mi hermana está ahí en Yuma desde el sábado. No sabemos nada de ella. Estamos desesperados. Me imagino la desesperación que hay. Ana María. Hola Daniel, mi esposo y yo somos médicos. ¿Qué probabilidades tenemos que no nos retornen? Todo va a depender del área por donde entren, del caso del miedo creíble que ustedes manifiesten, del oficial que las atienda, que los atienda ustedes. No hay una garantía. No, no te puedo decir hay un 50-50. Sencillamente porque son múltiples factores los que entran en juego a la hora que usted llegue a la frontera. Hola, si entran por frontera a Estados Unidos y tienen vigente una visa a Canadá, ¿pueden seguir haciendo uso de esa visa o no? Pero tú estás entrando a Estados Unidos, no a Canadá. Y estás entrando ilegal. O sea, si tú tienes una visa a Canadá, llegue a Canadá, entre legalmente a Canadá y busques desde ahí entrar legalmente a los Estados Unidos. ¿Cómo vas a hacer uso de una visa a Canadá cuando estás entrando ilegal a Estados Unidos? Y ve, Daniel, ¿qué está pasando con las personas que están entrando en lanchas? Bueno, el que toca territorio de los Estados Unidos ya es un poco más difícil el proceso de devolverlo, ya sea a Cuba o al país de donde vino, porque tiene derecho a un asilo político. En ese momento puedes terminar detenido en un centro para inmigrantes, puedes salir bajo fianza, son múltiples cosas. Ahora, ¿qué sucede cuando te atrapan, cuando te interceptan en un alta mar? Ahora, el 99.9% de los casos terminan siendo devueltos a Cuba. Derwin, cada vez que me preguntan esto, ¿por qué pasos fronterizos están devolviendo? Que yo conozca, deben devolver por todos. La política debe ser pareja. Ahora, ¿se aplica de la misma manera? No. Y depende entonces del oficial que te atienda cómo está la frontera. Nadie te puede decir exactamente. José Fina, saludos. Daniel, gracias a ti. Gracias por ese mensaje. Daniel, ¿qué tiempo demora una reclamación de padre a hijo, de hijo a padre? Y si es, no, no es igual el proceso cuando tú reclamas un padre a un hijo que un hijo a un padre. Definitivamente. Depende la categoría que tengan. Hola, Daniel, ¿una persona enferma mental le dan asilo? No te dan asilo por estar enfermo mental. Quiñones Flow, te dan un asilo porque tienes una situación particular que está siendo perseguido. El asilo no te lo dan así por así. Es un juicio. Entonces, sugiero en todos estos términos no ser tan absolutistas. Hay que ver, tienes que enfrentarte a un juicio, a un proceso. He escuchado que hay devoluciones, sobre todo bajo el MPP. Daniel, es verdad que están adelantando el permiso de trabajo. Pedro Lázaro, no fue lo que yo escuché. Lo que yo escuché es que personas que tenían el permiso de trabajo a punto de vencer precisamente por los retrasos que hay, tienen la oportunidad de continuar trabajando con estos permisos vencidos mientras se tramitan los de ellos. Buenas, Daniel, salí con un I220A por Yuma, pero no tengo fecha de corte. ¿Qué debo hacer, Sergio? Te sugiero que veas un abogado. Con parol de 60 días, hay que pedir asilo político. Bueno, tú pides asilo político, si lo entiendes o no. Ya te sugiero que veas un abogado. Hermano, si quitan el título 42, ¿nos ayuda? Es que a mí no me gusta aventurarme a hacer suposiciones. Sencillamente, Leonardo, porque qué tal que yo te diga, ok, quitan el título 42 y empiezan más devoluciones bajo el MPP a México. ¿Te ayuda? ¿Qué tal si quitan el título 42 y tienen a más personas detenidas en centros de ICE? ¿Qué tal si quitan el título 42 y hacen otro tipo de programa con expulsiones expeditas? No sé, Leonardo, hay que esperar. Hola, Daniel, ¿sabes si una embarazada con su esposo casado legalmente y con su acta de matrimonio son aceptados en frontera y sin peligro de expulsión? Siempre va a existir el peligro. Daenerys, sin peligro, esa palabra no existe. Y conozco muchos casos de que la persona con su pareja entra, ellos, uno de ellos los sueltan, el otro no, unos los dejan, al otro los retornan. Es una caja de sorpresa. Tengo parol por un año, pero tengo fecha de corte para el 2025. Con ese parol al año de un día te puedes hacer residente y cierras tu caso en corte. Te sugiero ver a un abogado. ¿Cuántos días máximo puede estar en un centro de detención una persona luego de entregarse en frontera? 180 días, según la ley. Muchos llevan mucho más tiempo. María Peña, y si no te dan citas en corte, no importa. Bueno, ustedes se mantienen al tanto y sigue esperando porque llegue esa cita. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Como siempre, es un placer leerlos a través de mis distintas plataformas. Gracias.